La pregunta entonces, vuelvo a hacerla, es ¿hay algo más que no conozcamos? Bien, cuando, digamos, los físicos comenzaron a notar que en la atmósfera había una variación de la rigidez dieléctrica de la atmósfera, la rigidez dieléctrica es la capacidad de soportar una tensión sin producir la ruptura del gas, vieron que en la atmósfera se producían variaciones de la rigidez dieléctrica inesperadas, y entonces empezaron a investigar esta situación y descubrieron que, digamos, debido a los rayos cósmicos, los rayos cósmicos son partículas que vienen del espacio intersideral a altísimas energías, en realidad en general protones con el 90%, que vienen muy cercanos a la velocidad de la luz, cuando ingresan dentro de nuestra atmósfera, chocan con los átomos de los compuestos del gas que existe en la atmósfera, generando una cascada de partículas nuevas, desconocidas, y sus antipartículas. Entonces los físicos comenzaron a hacer estudios enviando globos aerostáticos a media atmósfera con instrumental a los efectos de descubrir estas partículas, y empezaron a encontrar algunas, pero era una tarea muy ardua debido a que no se disponía un método repetitivo que uno pudiera experimentar en un laboratorio, ya que los rayos cósmicos caen, si bien caen muy frecuentemente en nuestra atmósfera, lo hacen en los lugares menos pensados y con energías muy diferentes. Es por ello que los físicos pensaron en reproducir en un laboratorio este mismo fenómeno. Veamos cómo es una sucesión de rayos cósmicos en una simulación. Fíjense aquí, entrada de rayo cósmico en la atmósfera, y antes de llegar a la Tierra hay toda la cascada de partículas que se genera a lo largo de su trayectoria. Para entender cómo podemos acelerar partículas, para poder simular los rayos cósmicos, pongámonos en el caso en que tenemos una diferencia potencial de un volt que genera un campo eléctrico, y una partícula, en este caso un electrón cargado negativamente. Nosotros sabemos que las partículas, digamos, el terminal negativo rechaza a una partícula negativa, y el terminal positivo atrae una partícula negativa. Entonces lo importante de esto es que para poder acelerar partículas, estas tienen que estar cargadas, y habrá que ponerle una diferencia potencial adecuada de acuerdo a la energía que se quiere lograr. En este caso particular, si tenemos una diferencia potencial de un volt, la energía que le vamos a integrar a este electrón cuando lo aceleremos, va a ser de un electrón volt, ya que es la energía que alcanza el electrón al ser acelerado por la diferencia potencial de este tipo. Muy bien, entonces, luego una vez que tenemos aceleradas las partículas, las partículas las podemos hacer colisionar contra un blanco, o la podemos hacer colisionar entre sí con una energía determinada que dependerá de la masa de la partícula cargada que estemos acelerando y de la velocidad a la cual esté circulando. Son más eficientes los colisionadores, o sea que colisionan partículas entre sí, que los colisionadores a blanco fijos. Muy bien, entonces, ahora vemos que de los estudios realizados con los colisionadores, los físicos han descubierto tres series de partículas. La primera familia de partículas en la que ya conocemos, está compuesta por dos leptones que son el electrón y el electrón neutrino, y dos quarks que son los quarks up y down. Fíjense ustedes que aquí lo tenemos los quarks reconocidos por un punto rojo y los leptones por un punto verde. La segunda familia es una familia de mayor energía y por lo tanto inestable, que tiene también dos quarks y dos leptones. En este caso los leptones son el electrón mu y el mu neutrino, y los quarks son el charm y el strange, y luego tenemos una tercera familia, todavía más energética, que está compuesta también por dos leptones, el tau y el tau neutrino, y dos quarks, el top y el bottom. Fíjense ustedes que las energías en juego en cada una de estas familias es del orden de cien y mil veces de una a la otra. Estas partículas tienen una vida media muy corta y decan siempre en partículas estables y en energía. En cuanto a los neutrinos, que son dispositivos muy difíciles de estudiar, porque interaccionan muy poco con la materia, todavía no se los conoce muy bien, no se sabe muy bien cuál es su energía asociada o su masa asociada, y si es que realmente estas la tienen. Hay estudios realizados desde el CERN y con el Gran Sasso, en la cual se ocupan de analizar estas partículas particulares. Bueno, ahora corresponde preguntarnos, o contestar, digamos, la pregunta, ¿cómo está unido todo? ¿Ustedes conocen que nuestro Sol y los planetas que lo circundan se encuentran en equilibrio gracias a la fuerza de la gravedad? Esa fuerza, fuerza gravitacional, representada por la letra G, tiene un emisario que es el gravitón que todavía se desconoce y que se está buscando. En cuanto al átomo, los electrones que circundan el núcleo, que son de carga negativa, tenderían a irse hacia el centro, atraídos por los protones, que tienen carga positiva, sin embargo, esto no sucede y se mantiene en equilibrio haciendo órbitas alrededor del núcleo, gracias a un emisario que es el fotón, que es una fuerza electromagnética conocida con la fuerza, con el símbolo EM. En cuanto al núcleo, los protones, que todos tienen signos positivos, lógicamente tendrían a rechazarse, sin embargo, debido a una fuerza muy fuerte que los contiene, y los mantiene unidos al núcleo, y también mantiene unidos a los quarks dentro de los neutrones y los protones. Esta fuerza se la conoce con el nombre de fuerza fuerte, F, y el emisario es el glúano. Y por último, en la naturaleza hay muchos átomos que son inestables, que tienen un exceso de un protón o un neutrón en su núcleo, que esos son átomos generalmente radioactivos, ya sea en forma natural o en forma irradiada, que en determinados momentos decaen, y que ese momento depende de una fuerza, que es una fuerza débil, que está conducida a través de los emisarios W y Z, que son del tipo blue wall. Muy bien, si le damos 1 a la fuerza fuerte, el valor 1, para tomarlo como referencia, la fuerza electromagnética tiene un valor 100 veces más pequeña, la fuerza débil 100.000 veces más pequeña, y la fuerza gravitacional 1 billón de 1 billón de 1 billón de 1 billón de veces más débil que la fuerza fuerte. O sea, la conclusión es que los elementos más grandes de la naturaleza están mantenidos, unidos, a través de una fuerza, la fuerza más débil. En cambio, los elementos más pequeños de la naturaleza, que son los elementos constitutivos del núcleo, están mantenidos, unidos, a través de la fuerza más grande que conocemos. En estas condiciones, y debido a las partículas ya descubiertas, tenemos el modelo estándar, y además las cuatro fuerzas que también conforman este modelo. Todas estas fuerzas y estas partículas están representadas a través de una fórmula en la física, y esa fórmula funciona bien en la medida en que tengamos en cuenta un elemento que llamamos bosón de Higgs, que aún es desconocido, y que es necesaria su presencia en estas fórmulas para que esto funcione. Tampoco conocemos el gravitón, y no conocemos la materia oscura y el susi, que vamos, que es la supersimetría, que es una teoría que ya vamos a ver un poquito más adelante. Muy bien, esta es la forma del modelo estándar, que ustedes me podrían decir aquí, donde está el problema, pero no voy a pretender eso, sino, tampoco yo lo podría hacer, sino que lo importante es que hay términos de este tipo, donde está H, que es el bosón de Higgs, está presente, y en estas condiciones este modelo estándar funciona correctamente. Es una de las cosas que se va a tratar de encontrar con este acelerador de partículas, el LHC.